¡No da igual guaya! Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube Soy Juanjo145 Y estoy otra vez aquí con todos vosotros En Crisis 3 Siento mucho estos días que no he podido grabar Absolutamente nada Porque... Es que no tengo excusa Es que literal me vicia mucho Lo siento Pero... Bueno, ya estamos aquí Hoy os tengo que decir chicos que es Día... Uy, ¿por dónde tengo que ir? Vale, hoy ya es día 6 ¿Y qué es lo que pasa mañana? Mañana pasa una cosa muy importante Cumplimos un año en el canal de YouTube ¡Ja, ja! Ostras, a ver qué pasa Oh, no, pues chao Y bueno Y todo esto de deciros que no sería sin vosotros Así que muchas gracias a todos Y bueno, vamos a continuar con el... Con el... Con el... El vídeo Hoy con el juego Que no tengo ni idea de dónde ir A ver Ah, pues sí, la era por aquí Oh, como muera Eh, cojones Ahora, vale Eh... Punto control Hostia, que me matan ¿Qué dice? Nooo... Bueno, menos mal que era aquí Venga A ver, eh... Voy a hacer un frango tirador, tío Vale, ¿cómo? Vale ¿Y cómo me la cargo? Vale A ver Oh, mío ¿Y qué me he quedado pillado, chaval? A ver, aquí Eh, nada ¿Dónde está el lucho, tío? No se puede hackear No se puede hackear De verdad Tengo un pequeño problema En serio, tío ¿Y qué cojones le hago? Eh, tengo que ir corriendo Uff Uff Uff